El 5 de julio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Servicios Digitales, la cual tendrá implicaciones importantes para la libertad de expresión no solo de Europa, sino del mundo, incluyendo México, ya que pudiera ser considerada como referente para una legislación propia. ¿Qué es lo positivo de esta ley? De los principales aspectos positivos de la ley es que, a diferencia de los esfuerzos en México que ha habido por regular entorno digital, que al final han sido esfuerzos por reforzar la censura y el control social a través de una mordaza internet, esta ley se enfoca en establecer que las plataformas digitales estén obligadas a indicar de manera clara y transparente cómo es que se borran, restringen o recomiendan los contenidos en sus espacios, explicando el funcionamiento de la operación algorítmica, de la publicidad pagada y también de la toma de decisiones humanas. La ley también mejora los derechos procesales de las personas usuarias de las tecnologías cuando se enfrentan a una decisión de censura por parte de las plataformas. En cuanto al negativo de esta ley, desde el artículo 19 consideramos que la ley no aporta un cambio suficiente para garantizar la protección de los derechos humanos y la capacidad de autodeterminación de las personas usuarias de estos espacios. También es posible que la ley contribuya a consolidar aún más el dominio de las plataformas digitales más gigantes, ya que no logra frenar su poder de mercado ni establecer límites en su modelo comercial basado en la explotación masiva de datos personales. Si bien consideramos que el Parlamento Europeo pudo haber legislado de forma más ambiciosa, la ley sí trae consigo algunas mejoras, pero que esas mejoras sean significativas dependerá en gran medida de su implementación. Por lo tanto, es esencial que la sociedad civil y personas expertas independientes participen activamente en este proceso. En cuanto a México, artículo 19 continuará monitoreando cómo influirá la aprobación de esta legislación en el país y trabajará para garantizar que la protección a los derechos humanos permanezcan en el centro de cualquier regulación local en la materia. Particularmente, vigilaremos que la Ley de Servicios Digitales no sea manipulada y tergiversada para legislar en México de forma autoritaria y sobre regular diversos aspectos de Internet a fin de lastimar su potencial democratizador. Para más información, te invitamos a consultar la página de la Oficina Internacional de Artículo 19. ¡Gracias! ¡Gracias!